Hola y hola. Bueno, de nada, muchísimas gracias a todos por venir. Nos vamos a ver el manifiesto de la Trataforma Dimafracia Reactica. Somos personas normales que corren. Somos como a ti, gente que se levanta por las pañales, para visitar, para trabajar o para buscar trabajo. Siente que es familia y amistades. Siente que trabaja de río todos los días para vivir y darse un futuro mejor a los que nos rodean. Algunas de estas personas consideraban las más promesistas. Otras, más conservadoras. Las creencias y otras no. Unas tenemos ideologías bien definidas, otras consideraban las apartidarias y otras apolíticas. Pero todos y todos estamos preocupados, invitados. Por lo panorama político, económico y social que vemos alrededor de nosotros. Por la corrupción a clase política empresarial de la banca. Por la indefensión, la ciudadanía detiene. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!